Continúa la competencia en Miss Universe Colombia y todas las candidatas tuvieron el placer de ponerse la corona que va a llevar la ganadora del concurso de belleza que busca la representante de Colombia en el próximo Miss Universo. Todas las candidatas de Miss Universe Colombia por primera vez mostraron sus atributos en vestido de baño, en un evento que sirvió como abrebocas de una velada inolvidable, donde se presentó la corona que lucirá la ganadora. La corona llamada Colombia Unida fue diseñada por Ricardo Patraca y es un símbolo de integración nacional. Colombia Unida fue elaborada en plata mexicana bañada en oro de 24 quilates, tiene 32 piedras preciosas, circonias y esmeraldas colombianas, que representan a los departamentos de Colombia, por eso las candidatas al ponérsela soñaron con ganarla y ser embajadora de Colombia en el mundo. Miss Universe Colombia entró en la recta final y este lunes Colombia conocerá a la representante de nuestro país en el próximo Miss Universe, en la gala de coronación que se llevará a cabo en Barranquilla desde las 8 de la noche y que será transmitida por el canal RCN. ¡Fraest!」 Costa,stringsimes y térmución. Then a culpado se están Tallоном bombers si no es pasando Childea el objetivo de ч Coco en la est ciccisa para un MOComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComComCom over Soul ¡Gracias! 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 Esta transmisión a través de redes sociales de la Universidad de Colombia, Colombia Unida. Muy bien, Nayib. La representante del norte de Santander. Muy bien. Una de estas que el próximo lunes será elegida nueva en la Universidad de Colombia, nuestro país, el próximo lunes. Y ya tendrá la representante Antigio Universo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!